Hermanos, bienvenidos a esta hora santa para el tiempo litúrgico de cuaresma, tiempo de reconciliación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús, creo en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús, espero en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús, te amo a ti. Vamos a realizar la lectura de un texto de la Sagrada Escritura, que posteriormente nos permita realizar un momento de silencio para meditar. Pero antes de ello, vamos a hacer un breve examen de conciencia. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a pensar en nuestros pecados. Que este examen de conciencia nos ayude a preparar nuestra confesión sacramental para que, sin ningún temor, nos acerquemos al sacerdote a confesarnos. Nos dice San Pablo en la carta a los filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La Virgen María nos habla directamente a nosotros desde el Evangelio y nos da este consejo en el que resume toda su enseñanza. Hagan todo lo que Él les diga. También Jesús nos pidió, permanezcan en mí, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. En otra ocasión nos dice, yo soy la puerta, el que entra en mí se salvará. Teniendo en cuenta todo esto, queremos hacer un examen de conciencia fijando nuestra mirada en Jesús, que está frente a nosotros en la Eucaristía, repasando sus palabras, sus enseñanzas y su ejemplo a través del Evangelio. Antes de empezar, recordemos lo que Cristo dijo a la pecadora, que derramó perfume sobre sus pies. Poco tiempo antes de morir, Jesús rezó a Dios Padre pidiendo por todos nosotros y esta fue una de las cosas que Él pidió. ¿Estamos donde Cristo está? ¿Tratamos de estar siempre cerca a Suyo? ¿Es Cristo el centro de nuestra vida espiritual? ¿Tratamos de conocerlo, de imitarlo, de amarlo, de seguirlo? Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también, ustedes ámense unos a los otros. ¿Cómo yo los he amado? ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Cómo nos ama Jesús? Trata de recorrer la vida de Jesús, sus actitudes, y piensa cómo nos ama Él. ¿Se parece mi amor al amor de Jesús? ¿Cómo es mi amor? ¿Qué tengo que cambiar para ser más semejante a Jesús? San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos 1 al 3, nos ayuda, dándonos una descripción de cómo debe ser nuestro amor. Trata de detenerte en cada una de las características que tiene el amor. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no hace alarde, no se embanece, no procede con bajeza, no busca el propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor no pasará jamás. Estén siempre alegres en el Señor, otra vez se los digo, estén siempre alegres, que su bondad sea conocida de todos. Soy una persona alegre, transmito mi alegría a los demás, trato de alegrar la vida de aquellos que me rodean, llevo la alegría a mi casa, a mi clase, entre mis amistades, qué motivos tengo para estar alegre, ustedes son la sal de la tierra, dice Mateo en el capítulo 5, versículo 13, una comida sin sal, no tiene gusto, no sabe a nada, Jesús no dice que debemos ser sal en la vida de los demás, trato de hacer más agradable la vida de los demás, veo si tiene algún problema y trato de ayudarlos, trato de acompañar a los que están más solos, Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes, ¿soy sincero cada vez que rezo el Padre nuestro? ¿sé perdonar a los que me ofenden? ¿soy rencoroso? ¿me cuesta olvidarme cuando alguien me pelea o me hace algo malo? ¿sé disculpar los defectos de los demás? ¿trató de convivir con sus defectos o estoy todo el tiempo marcándoselos? ¿pido perdón cuando soy yo el que ofendo o lastimo a los demás? Mateo nos dice en el capítulo quinto versículos 24 al 25 ve a reconciliarte con tu hermano trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario ¿sé terminar una pelea cuando el otro la ha empezado? ¿busco reconciliar otros cuando se pelean? ¿cuando alguien intenta reconciliarse conmigo se lo hago más fácil o pongo condiciones? un centurión le pidió a Jesús que fuera a curar a su sirviente diciéndole Señor yo no soy digno de que entres en mi casa basta una palabra tuya y mi sirviente se sanará al oír estas palabras Jesús se admiró de él ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe en otra ocasión Jesús se encontraba en Jerusalén y muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos él sabe lo que hay en el interior del hombre ¿cómo es mi fe? ¿puede Jesús admirarse de mi fe? ¿desconfiaría a Jesús de mi fe como desconfío de la fe de aquellos judíos? ¿o como Jesús desconfió de aquellos judíos? ¿le creo a Jesús todo lo que me dice? ¿confío yo en él? ¿sé como el centurión que sólo una palabra de Jesús basta para sanar? Jesús liberó a un endemoniado cuando la gente del lugar se enteró de lo que había pasado le rogaron que se fuera de su territorio algunas veces la presencia de Jesús en nuestra vida exige compromiso ¿qué hago entonces? ¿lo saco de mi vida? ¿lo ignoro? ¿vivo como si no existiera? ¿lo invito a pasar a mi grupo a mi grupo de amigos? ¿lo invito a mis diversiones a mis salidas? aquí tienes a tu madre este fue el último regalo que nos hizo Jesús en la cruz era el último que le quedaba y también nos lo regaló nos regaló a su madre para que fuera madre nuestra ¿es realmente mi madre? ¿la acepto? ¿acudo a ella? ¿me porto realmente como hijo suyo? ¿trato de imitarla en todo? ¿qué puedo aprender de ella? en las bodas de Caná fue la primera en ver que no tenían vino ¿presto yo atención a las necesidades de los demás? ¿sé descubrir lo que otros necesitan aunque no me lo pidan? meditemos brevemente con esta música religiosa aunque ella también estaba embarazada fue a visitar a su prima Isabel ¿soy capaz de mirar primero las necesidades de los otros antes que la mía? ¿puedo dejar lo que yo quiero para después? ¿puedo hacer algún sacrificio por el otro? seguramente no comprendía todo lo que sucedía pero pero ella guardaba cada palabra en su corazón ¿medito yo las palabras de Jesús? ¿soy capaz de esperar o quiero entender todo de golpe? ¿están las palabras de Jesús grabadas en mi corazón? finalmente finalmente encontramos a María a los pies de la cruz ¿estoy yo a los pies de la cruz de Jesús? ¿cargo con las cruces pequeñas o grandes que tengo en mi vida? me quejo todo el tiempo me rebelo contra ellas ayudo a los demás a cargar sus cruces no juzguen según las apariencias el que no tenga pecado que arroje la primera piedra soy duro cuando juzgo a los demás pienso bien en los otros o enseguida emito un juicio sobre todo lo que hacen juzgo a los demás según las apariencias o sé mirar al corazón de las personas como lo hacía Jesús trato de comprender por qué toman determinadas actitudes trato de ayudarlos Jesús era el comentario de la multitud está Jesús presente en mis conversaciones de que hablo con mis amigos y con mi familia hablo alguna vez de Jesús con ellos hablo sobre cosas importantes sé hacer silencio cuando es necesario sé escuchar a aquellos que pueden ayudarme allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón es la eucaristía el tesoro de mi corazón dónde está mi tesoro en qué personas cosas tengo puesto mi corazón qué cosas son importantes para mí a qué cosas le dedico tiempo y esfuerzo cuando ores retírate a tu habitación cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá cómo es mi oración confío en que dios me escucha soy perseverante en la oración cómo rezo dónde rezo por quién rezo pido a dios por las necesidades de los demás rezo sólo cuando tengo algo que pedirle a dios le doy gracias por lo que me da trato de conocer más a dios a través de mi oración voy a misa todos los domingos cómo participo de la misa voy sólo para cumplir todo el que escucha la palabra que acabo de decir y la pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca cayeron lluvias soplaron los vientos y sacudieron la casa pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca puedo compararme con ese hombre sensato trato trato practicar con la palabra de Jesús soy coherente entre lo que creo y lo que vivo cuál es la roca sobre la que construyo mi casa si cayeran las lluvias y soplaran los vientos sobre tu casa que pasaría se derrumbaría soportaría cualquiera que sea el trabajo de ustedes háganlo de todo corazón teniendo en cuenta que es para el señor pienso alguna vez que todo lo que hago por más pequeño que sea es para el señor cuál es mi trabajo hoy cuál es mis responsabilidades cómo hago las cosas que tengo que hacer cada día con prontitud para sacármelas de encima trato trato de hacer las cosas lo mejor que puedo como elegidos de Dios sus santos y amados revístanse de sentimientos de profunda compasión practiquen la benevolencia la humildad la dulzura la paciencia nos dice san pablo en la carta a los colosenses en el capítulo 3 versículo 12 me siento amado elegido por Dios quiero ser santo me lo he propuesto me compadezco de los demás acompaño a mis amigos cuando sufren soy humilde reconozco todos los dones que Dios me dio soy paciente con los demás y conmigo mismo tengo paciencia en mis defectos finalmente recordemos las palabras de san pablo a los romanos todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre sino de la misericordia y de las gracias de Dios romanos capítulo 9 versículo 16 donde abundó el pecado sobre abundó la gracia debemos dejar actuar la gracia de Dios en nuestro corazón déjense reconciliar con Dios como dice san pablo en la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 versículo 20 antes de la bendición con el santísimo sacramento y de la oración final rezamos una oración a san francisco de asís o que se le atribuya a san francisco señor donde haya tristezas pongamos alegría oh maestro que no busquemos tanto ser consolados como consolar ser comprendidos como comprender ser amados como amar porque dando recibimos olvidando encontramos perdonando somos perdonados muriendo resucitamos a la vida eterna bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su preciosísima sangre bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el espíritu santo consolador bendita sea la gran madre de Dios María santísima bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María virgen y madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos oremos o Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que constantemente sintamos en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén panis angelicus fit panis ominum dat panis celicus figuris terminum horres mirabilis manducat dominum pauper pauper servus et humilis pauper servus pet humilis PANIS ANGELICUS FIT PANIS OMINUM DAT PANIS CELICUS FIGURIS TERMINUM HORRES MIRABILIS MANDUCAT DOMINUM PAUPER, PAUPER SERVUS ET HUMILIS PAUPER, PAUPER SERVUS ET HUMILIS PAUPER, PAUPER SERVUS ET HUMILIS PAUPER SERVUS ET HUMILIS PAUPER SERVUS ET HUMILIS PAUPER SERVUS ET HUMILIS Gracias.